El rollo lo voy a hacer dentro porque no tiene caso en el que he contado, ¿vale? Es esto. Aquí. Allí. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer. No. Para reversivo que no le hagas pausa. Hay que hacerlo una vez. Aquí. ¿Vale? Hay que hacerlo todo un niño. ¿Vale? Vamos a empezar a trabajar. Mano derecha. Bufón. ¿Visteis alguna vez? El chino es el ciudad de la roja. Claro. El cargo. Este que hace así. ¿Cómo voy a decir? Bueno. Es el mismo gesto. Está bien. ¿Vale? Bueno. Una cosa. Ahora vamos a hacer con la mano. Retiene. Y esta mano aquí. ¿Vale? 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 Si quisiéramos la vuelta ya lo hacíamos aquí y todo eso. ¿Vale? Lento una vez cada uno Mira Viene Ahí Para mí ¿De acuerdo?